Es un llamado de atención para todas las ciudades en el sentido de cuidarnos, dado que continuamos con circulación viral. La tendencia es a la aceleración. Estamos incrementando el número de casos activos, ya estamos en 545 casos detectados, de tal manera que esto va a hacer presión sobre las camas de cuidado crítico, van a aumentar las ocupaciones tanto en cuidados intensivos como en sala general. De aquí salen cosas muy complejas. Recuerden ustedes que estas tendencias terminan teniendo unos efectos por quincenas. Una vez se elevan y hay picos, tenemos a los 15 días un incremento en el número de ocupación de camas y 15 días más tarde se empieza la mortalidad. En este momento en que se viene la Semana Santa, es el momento más crítico para todo el mundo. Para la ciudad de Manizales, lógicamente, se comporta de la misma manera. En este caso, invitamos a que las personas ojalá no hicieran intercambios de visitas, que las personas se quedaran en su ciudad. Venir o ir significa sencillamente transmitir linajes o cepas del virus y hacer unos intercambios que terminan siendo muy efectivos y lógicamente vamos a generar una aceleración mayor. Cuando vengan las personas familiares a visitarlos, preferiblemente las personas deben pernoctar, dormir en hoteles o en hostales, para controlar el riesgo de que los aerosoles que se producen por las aglomeraciones generen igualmente contagios de las personas que están residiendo aquí. Cuando vengan estos familiares o visitantes, deben usar tapabocas al interior de la residencia. Solamente se retira el tapabocas para los momentos donde se comparte la comida. Y en ese momento no se conversa. Nos dedicamos solamente a comer y no conversamos. Son medidas básicas, elementales, pero que realmente nos pueden neutralizar esta tendencia de aceleración. Recuerden, el virus está aquí. Así nos estemos vacunando. Cuando tengamos el 70% de las personas vacunadas, podremos decir que ya estamos medianamente protegidos. Antes no.